La Corte Suprema mantendrá indefinidamente los límites de la era de la pandemia a la inmigración, frustrando las esperanzas de los defensores de la inmigración que habían estado anticipando su fin esta semana. Cabe mencionar que cientos de inmigrantes tenían la esperanza que terminara el título 42. En un fallo del martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada según la orden del tribunal. El caso se discutirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces decidan el caso. Los defensores de la inmigración demandaron para poner fin al uso del título 42. Dijeron que la política va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales de las personas que huyen a los Estados Unidos para escapar de la persecución. También han argumentado que la política está desactualizada a medida que mejoran los tratamientos contra el coronavirus. Fue este martes cuando la Corte Suprema anunció que la controvertida restricción fronteriza conocida como título 42, implementada bajo el gobierno de Donald Trump, seguirá vigente, esto mientras se resuelven los recursos legales pendientes, por lo que afectará a los inmigrantes que tenían la esperanza de que desapareciera. Esto significa que los funcionarios federales pueden expulsar a los migrantes en la frontera de los Estados Unidos hasta nuevo aviso. Esta decisión es considerada como una victoria para todos los republicanos que apoyaron a Trump en su postura por mantener a las personas que no son de los Estados Unidos fuera del país. La Corte Suprema ha esfumado las esperanzas de las personas inmigrantes que anhelaban una buena noticia antes de que finalice este año 2022, ya que desde el año 2020 este título permite que los agentes fronterizos regresen a las personas que cruzan la frontera de manera ilegal. Esta decisión sobre la continuación de esta ley se da a conocer cuando miles de migrantes se han reunido en el lado mexicano de la frontera, llenando refugios y preocupando a los defensores que se esfuerzan por descubrir cómo cuidarlos. Por lo que ahora queda esperar a que en las próximas semanas puedan anular esta ley.